No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llego en la noche para tocar tu cuerpo No trajiste pa'n ti, quiere decir que estaba al red Deja que llueva, baby, I want a Jamaica pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia, yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento, dentro, demuestrame tu talento, dentro Sé que tú sientes lo que siento, siento, no tengo maya pero invento Adentro, solo disfruta del momento, dentro, demuestrame tu talento, dentro Sé que tú sientes lo que siento, siento, no tengo maya pero Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Tienes la llave en el apartamento y todo, cabrón